Y ya habrás, bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón El sonido que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón El sonido que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!